En el pasado mes de enero se realizó el primer conversatorio de resonancia magnética aplicado a las patologías de la rodilla para ortopedas y fisiatras, con el fin de introducir un programa de educación y actualización en tecnología médica aplicada en el área de estudios realizados por imágenes de resonancia magnética en las diferentes áreas de medicina. En nuestro equipo de resonancia magnética es un equipo Siemens Avantodot con un magneto de 1.5 Tesla, el cual cuenta con un software avanzado y con altas imágenes de radiofrecuencia, lo cual nos ayuda a obtener imágenes médicas y diagnósticas con los más altos estándares internacionales. Ahora los salvadoreños tienen a su disposición una nueva máquina de resonancia que permite a los médicos detectar las lesiones con más precisión y a los pacientes tener una experiencia de calidad por medio de tecnología avanzada. Este es el primer conversatorio que está planificando el Hospital de la Mujer, es parte de una etapa de educación continua que está empezando, en la cual nos están ayudando a los especialistas a aprender un poquito más de lo que tiene el hospital disponible para nosotros. Este día el conversatorio trata acerca de la resonancia magnética y su uso específicamente en la articulación de la rodilla. Pero ahí en general las enfermedades o las lesiones de los meniscos, las lesiones o enfermedades del cartílago, las lesiones de ligamentos, que si usted ve algo de deporte sabe, ligamento cruzado, ligamentos colaterales, que son los que más se lastiman, lesiones tendinosas, lesiones musculares, inflamaciones, el famoso aumento de líquido que es de la rodilla que todo el mundo habla, y tumores, son otra cosa que no ha ayudado un montón para los tumores. La nueva unidad de resonancia ofrece al público resolver las necesidades de diagnóstico para cualquier patología con profesionales de calidad y ambiente agradable.